Hola amigos, un saludo, bienvenido de nuevo a otro sencillo y práctico video tutorial. Bien, si ya han visto mis últimos videos que he subido a mi canal, uno de ellos era como descargar, instalar y empezar a utilizar el malware anti-malware y el otro era como crear un acceso directo al God Mode o al modo Dios en el Windows 7. Bien, pues en este video tutorial os voy a mostrar como podemos hacer para descargar, instalar y empezar a utilizar el CD Cleaner. Para aquellas personas que no lo sepan, que probablemente muchas personas ya lo conozcan, pero para aquellas, sobre todo para principiantes que no lo conozcan, este programa es para optimizar nuestro PC, para eliminar archivos temporales, coquis, desinstalar programas, contraseñas guardadas, páginas que hayamos visitado por internet, etc. Bien, pues nada, dicho esto, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador, en este caso lo tengo abierto en mi canal. Nada, aportar las gracias a todos los suscriptores y a todos los comentarios que me estáis dejando en mis videos. Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar este link, yo en la descripción del video se lo dejaré para que le sea más fácil. Ratón derecho, copiamos. Abriremos otra ventana y en la barra de dirección del navegador, ratón derecho y pegamos. Le daremos Intro. Bien, nos va a llevar a la página oficial de este programa y tenemos tres opciones. Vamos a descargar el bussin edición, el profesional y la opción que nos vamos a utilizar es la FRE. En la opción FRE nos va a dar tres opciones, vamos a ir a la última, el piriformal.com, le damos un clic. Y nos va a abrir la ventana para la descarga del Excel del programa. Bien, si en el caso de que no les abra esta ventana automáticamente, entonces iremos a la opción que pone Start Duelan y le damos un clic. Nos va a abrir la ventana para descargar el instalador, le vamos a dar Guardar el archivo. Vamos a abrir esta ventana de la descarga, esperamos a que finalice la descarga. Bien, una vez que haya finalizado, ratón derecho y abrimos Carpeta Contenedora. Aquí tenemos dos opciones, o bien arrastrar hacia el escritorio, o ratón derecho, ratón derecho, copiamos y pegamos en el escritorio. Bien, una vez que lo hayamos arrastrado al escritorio, lo tengamos ya pegado en el escritorio, vamos a dar ratón derecho y ejecutar como administrador. Le damos un clic. Nos va a pedir permiso, como siempre, le decimos que sí. Nos va a decir que esperemos. Y nos va a abrir la ventana ya para elegir el lenguaje. En este caso elegiremos el español y le damos OK. Bien, aquí la ventana del asistente, la vamos a dar la opción que pone Siguiente, damos un clic, aceptamos los términos. Aquí nos vienen cinco opciones ya marcadas por defecto y podríamos también elegir la opción Avanzado. En esta opción tenemos Instalar para cualquier usuario de este ordenador, vamos a dejar marcada la primera. Y le daremos Siguiente. Aquí nos va a decir que el programa se va a instalar en C Programas Filler. Le damos Siguiente. Dejamos todas marcadas y instalamos. Esperamos a que finalice la instalación. Ya vemos que nos ha creado un acceso directo ya de aquí en el escritorio del programa. Y ya ha finalizado. Bien, aquí nos marca por defecto las dos opciones. Ejecutar Cleaner, en este caso es la versión V3.23. Y ver las notas. Desmarcamos la primera y dejamos, o sea, desmarcamos la segunda y dejamos la primera marcada. Le damos Terminar y ejecutará ya el programa directamente. Antes de nada nos va a abrir esta ventana que hay Análisis Inteligente de Coquiz. Le decimos que sí recomendada. Y este sería ya la interfaz del programa. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a Opciones. Damos un clic. Y tenemos aquí cinco opciones. Bien, la primera que es la configuración. Le damos un clic. Y vamos a configurar el programa. Bien, aquí tenemos el idioma, por defecto el español. La primera opción que es limpiar automáticamente al arrancar la computadora. La dejamos demarcada porque el momento que iniciemos el ordenador va a iniciarse con este programa. Y nos va a ralentizar el arranque de Windows. Las otras tres las dejamos por defecto. Aquí tenemos la opción de Borrado seguro. Borrado normal de archivo rápido. Y borrado seguro de archivos lento. Bien, yo de principio les recomiendo que dejen la primera para empezar a utilizar el programa. Y una vez que ya lo empiecen a conocer, pues pueden empezar a utilizar ya la de Borrado seguro de archivos. Seguimos aquí la opción de los coquis. Aquí nos va a mostrar todos los coquis que van a ser borrados y aquí los que podemos permitir. Bien, si aquí tenemos algún coquis que no queremos permitir, simplemente lo seleccionamos y lo enviamos a la ventana para borrar. Le damos un clic y lo llevaremos para aquí. Y exactamente lo mismo. Si lo que queremos es enviar alguno de estos coquis para la opción de permitir, lo seleccionaríamos y le daríamos permitir. Seguimos, incluir. En esta opción personaliza archivos y carpetas a limpiar. Le daríamos añadir. Aquí elegiríamos, exploraríamos la carpeta que queremos añadir. La seleccionaríamos y le daríamos a aceptar. La siguiente, excluir, exactamente lo mismo. Aquí excluiríamos archivos y carpetas para la entrada del registro, para el borrado del programa. Entonces la vamos a dejar en blanco también. Y aquí la opción avanzado. La opción avanzado, pues podemos dejar ahí tal y como viene por defecto. Aquí tenemos a la derecha, en la parte de abajo del programa, de comprobar actualizaciones. Y aquí la opción de restaurar valores que vienen por defecto. Bien, continuamos. Dejaríamos por defecto todas. Y nos iríamos a la primera opción que pone, limpiador. Le damos un clic. Y vamos a empezar a utilizar el programa. Bien, aquí tenemos dos opciones, programas y Windows. En la opción de Windows, dejaremos todas como vienen por defecto. Y lo que haremos, vamos a marcar los datos antiguos del Prefect en avanzado. De principio vamos a dejar tal y como viene por defecto todos, hasta que empecemos a manejar el programa. Y iremos marcando y probando. En la opción de programas, podemos marcar Internet. Y las utilidades. En Windows podemos marcar la que Game Explorer, también. Y el resto la dejaríamos tal y como viene por defecto. Bien, vamos a empezar con el programa. Vamos a hacer un análisis primero. Vamos a darle la opción que pone Analizar. Aquí ya vemos que está empezando a analizar. Para la eliminación. Nos va a abrir esta ventana. Me dice que tengo que cerrar el Mozilla Firefoss. Le damos que sí. Y cerrará la ventana de los navegadores que tengamos abiertas. Bien, ya ha llegado al final. Una vez que llegue al final, simplemente lo que tenemos que hacer es la opción que pone Ejecutar el limpiador. Le damos un clic. Nos va a abrir esta ventana. La podemos marcar para que no nos la vuelva a mostrar. Y le damos a Aceptar. Ahora empezará a hacer la limpieza de todo lo seleccionado. Volvemos a repetir otra vez Ejecutar el limpiador. Bien, ya vemos que ha hecho una limpieza completa. Nos queda un 0 bytes por borrar. Y ahora continuamos con el programa. Nos iríamos a la opción que pone Registro. Le damos un clic. Vamos a dejar todos marcados como vienen por defecto. Y vamos a buscar problemas en el registro. Le damos un clic. Y esperamos a que finalice. Bien, ya vemos que ha llegado al final. Al 100%. Ahora nos vamos a ir a la opción que pone Reparar lo seleccionado. Le damos un clic. Nos va a abrir esta ventana. ¿Quieres hacer una copia de seguridad de los cambios del registro? Le vamos a dar que sí. Y nos va a abrir la ventana donde guardar el archivo de registro. Buscamos donde queremos. En este caso voy a marcar Escritorio. Ustedes pueden elegir donde crea más conveniente. Le daremos a Guardar. Le damos un clic. Y ya está guardado. Ahora lo que vamos a hacer. La opción que pone Reparar todos los seleccionados. Le damos un clic. Y ya pone Entradas reparadas. Le damos Cerrar. Bien, yo les recomiendo que vuelvan a hacer otro análisis. Buscar problemas de nuevo. Para asegurarnos que ha reparado correctamente las claves del registro. Bien, ya ha finalizado. Ya vemos que ningún problema ha hallado. Bien, antes de continuar. Esta sería la clave del registro que hemos guardado. Para en caso de que tengamos algún problema poder volver a recuperar el registro. Volvemos a abrir el programa. Ahora vamos a ir a la opción que pone Herramientas. Y le damos un clic. Bien, aquí tenemos cuatro opciones. Vamos a empezar por la primera. Que es para desinstalar un programa. Elegiremos el programa que queremos desinstalar. Entonces vamos a elegir este, el primero. Y le daríamos... Ustedes pueden elegir el que quieran desinstalar. Y le daremos ejecutar el desinstalador. Tenemos aquí borrar la entrada y renombrar la entrada. Vamos a ejecutar el desinstalador. Le damos un clic. Y nos va a abrir una ventana. Si quieres desinstalar este programa. Le decimos que sí. Y ya nos hace abrir toda la ventana. Que dice que ha sido desinstalado correctamente. Le damos Aceptar. Bien, nos vamos a ir a la opción que pone Inicio. Aquí en esta opción nos va a marcar todos los programas que se ejecutan cuando el arranque de Windows. Si se fijan aquí tengo uno que pone sí, que es el Norton, que está activado en el arranque. Si lo que queremos es activar algún programa y queremos que arranque con el Windows, simplemente lo seleccionamos y le daríamos a Activar. Si lo que queremos es que no nos arranque, exactamente lo mismo, lo único que lo haríamos es desactivar. Damos un clic. Y lo desactivaría. Bien, tenemos unas opciones. Internet Explorer, exactamente lo mismo. Tenemos una opción que queremos que no se ejecute. Lo seleccionamos y desactivamos. Las tareas programadas, exactamente lo mismo. Aquí tengo dos tareas. Vamos a desactivarlas. Y ya veis que me marca aquí que ya no está ejecutándose. En el menú, exactamente lo mismo que antes. Entonces, miramos las que están activadas y las que no están activadas y podíamos activarlas o desactivarlas. Seguimos restaurando el sistema. Le damos un clic. Y aquí nos va a mostrar los puntos de restauración que tenemos en nuestro sistema. Vamos a esperar a que haga un análisis. Bien, lo que nos va a hacer el último, nos va a desactivar por seguridad. Bien, yo ahora en este momento tengo activado el, digamos, el punto de restauración. Yo les recomiendo que no lo tengan activado, pues en caso de que tengan un virus que se haya infectado el ordenador, si restauramos el sistema a una fecha anterior donde estaba el virus, se volverá a activar de nuevo. Bien, aquí tenemos otra opción, la de borrar la unidad. Que yo en este momento les recomiendo que no lo toquen por si pueden dañar el ordenador. O sea, la dejamos tal y como viene por defecto. Y en el caso de que quieran utilizarlo, pues ven aquí para borrar espacio libre en el disco duro y para borrarte todos los datos del disco duro. Aquí elegiríamos los discos duros o particiones que queremos borrar. Los seleccionaríamos y le daríamos la opción de borrar. Marcamos y le daríamos a borrar el espacio. Vamos a desmarcarlo. Bien, pues nada, creo que no hay mucho problema a la hora de utilizar este programa. Lo que sí, les recomiendo que lo utilicen, que prueben, que investiguen con el programa y vayan trabajando con él hasta que se hagan con el manejo de una vez que lo sepan manejar bien. Pues es muy sencillo utilizarlo. Bueno, espero que les sea de ayuda, que les sirva. Un saludo y hasta el próximo videotutorial. Chao. Chao.